Adiós boxeo Dice goodbye boxing Se despide completamente de los cuadriláteros, de los entrenamientos Es triste, se te pone la piel chinita Muchos escalofríos Al ver que Manny se despide en un video de más de 10 minutos Que voy a dejar aquí en la descripción Para que ustedes puedan verlo completo Viene en inglés también Y con subtítulos Pero si ustedes quieren saber realmente Cómo se despidió el astro filipino Y no tienen noción de lo que van a escuchar en ese video Yo puse un texto aquí Donde él dice Es difícil para mí aceptar que mi tiempo en el boxeo se acabó Hoy anuncio mi retiro Nunca pensé que este día llegaría Mientras cuelgo mis guantes Quiero agradecer a todo el mundo Especialmente a mis compatriotas filipinos Por apoyar a Manny Pacman Pacquiao Adiós boxeo Gracias por cambiar mi vida Cuando mi familia estaba desesperada Nos diste esperanza Me diste la oportunidad de pelear De salir de la pobreza Por ti pude inspirar a la gente alrededor del mundo Por ti he transmitido el coraje de cambiar más vidas Nunca olvidaré lo que he logrado en mi vida Acabo de escuchar el campanazo final Dios es bueno todo el tiempo Gracias Esa parte de Acabo de escuchar el campanazo final Me pone la piel de gallina El boxeo siempre ha sido mi pasión Me ha dado la oportunidad De representar a las Filipinas Traer fama y honor a mi país Cada vez que entro al ring Estoy agradecido por todos mis logros Y por la oportunidad de inspirar a todos mis fans También agradeció a su equipo de trabajo A sus asesores, promotores, entrenadores Que tuvo a lo largo de su carrera Fue nombrando a uno por uno Y obviamente ustedes conocen al más relevante Al entrenador estadounidense A Freddy Roach Que hizo una mención muy especial sobre él Dijo No fue solo mi entrenador Fue mi familia Mi hermano Y un amigo para mí Sin ellos no sería el peleador que soy Aprecio todo su apoyo y su cariño A lo largo de los años Todavía me sorprendo Por haber conseguido sus campeonatos mundiales En ocho divisiones Fui el único peleador Que tuvo campeonatos mundiales En cuatro décadas El campeón welter más veterano Y eso para mí es simplemente una locura Llegué a hacer cosas que nunca pensé que lograría Cuando uno cree en la gracia de Dios Todo es posible El esfuerzo que me dio Perdón Es Es el que me dio la fuerza Y nunca podré agradecerle lo suficiente Y finalmente Lo que dijo Que anuncia su retiro De el boxeo señores Aquí Lo dijo bien Manny Boxeador campeón En cuatro décadas diferentes No es fácil Es un boxeador que se retira Ya veterano Arriba de los 40 años de edad Con 62 triunfos 8 derrotas 2 empates 39 knockouts 3 derrotas Por la vía del knockout Que tuvo en su En su récord A Jordani Sugaz A Keith Turman Edwin Bronner Lucas Matisse Jeff Hor Jesse Vargas Timothy Bradley En dos ocasiones Cruz Algieri Fleming Weather Jr Brandon Ríos Juan Manuel Márquez En cuatro ocasiones James Mosley Antonio Margarito Joshua Clotti Oclotei Miguel Cotto Ricky Hatton Oscar de la Hoya David Díaz Marco Antonio Barrera Jorge Solís Eric Morales Oscar Larios Morales En tres ocasiones Héctor Velásquez Una lista Una lista Una lista Muy grande De De Boxadores De la elite La crema innata De este deporte Pero Todo tiene su tiempo Todo tiene su fin Y ahora aquí La pregunta es Se va Manny Pacman Pacquiao Del boxeo Y el boxeo Se va con él Un boxeador Que logró Ser campeón Del mundo En ocho divisiones Diferentes No hay ningún Boxeador Que haya logrado Tal locura Campeón del mundo En ocho Divisiones Diferentes Enfrentando A lo más Cabrón De su época A estos grandes Nombres Y no solamente Arriba del ring Hizo grandes cosas Sino también abajo Para su país Por eso es que Se le reconoce Tanto Por eso da Tristeza Saber que Acaba Esta Este legado Aquí Porque ya no Lo vamos a ver Arriba del ring Abajo Va a continuar Su legado Como el gran Deportista Que fue Como lo que Ha hecho Para su Su país Pero Ya no veremos Más arriba del ring A Manny Pacman Pacquiao Disfrutar Su boxeo Su agresividad Su humildad Lo bestial De sus entrenamientos Su velocidad Son muchas cosas Que Que caracterizaban Las peleas De Manny Pacman Pacquiao Los grandes combates Con Márquez Que todo el mundo Hemos repetido Una y otra ocasión Esas peleas La primera Que fue una locura Que Márquez Tuvo muchas caídas La última Que lo fulminaron Que nos preocupamos Por verlo tendido En el ring Que perdió Por ese knockout Despeluznante Y podríamos platicar Horas y horas De todo lo que Ha sido Manny Pacman Pacquiao Pero Al final señores El simplemente Nos dice adiós Con esas palabras Y nos queda Más que agradecerle Por todo Por todo Lo que hizo Por este deporte Gracias Manny Gracias Muchas gracias Y yo sé que Tal vez No vas a ver Nunca en tu vida Este video Pero Nuestras bendiciones Nuestras buenas vibras Para ti Y que ahora Que vas al reto Más importante Que es ayudar A tu país Que se postuló Como presidente Ojalá que pueda Lograrlo Y que siga Y que siga ayudando Sabiendo Sabiendo de él Porque él Puso a su país En el mapa Así es señores Muchas gracias A todos Y quiero poner Por última ocasión Este video Donde él dice Goodbye Boxing Gracias Mis inmortales Goodbye Paxing Paz 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 Gracias.